A través de una resolución aprobada en su plenaria, la Internacional Socialista solicitó la liberación de los presos políticos. Además, pidieron al Consejo Nacional Electoral la invitación formal para asistir como observadores internacionales a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En la resolución, la Organización Internacional de Partidos Políticos instó al cese de la persecución y que se devuelva la garantía de los derechos fundamentales a los líderes opositores exiliados, rechazando sus inhabilitaciones políticas. Más de 200 partidos políticos socialdemócratas del mundo manifestaron además su preocupación y se comprometieron a velar por el derecho a la libertad de expresión y los valores democráticos debido a los nuevos mecanismos de persecución contra los medios de comunicación independientes en Venezuela. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Luis Pulido Silva.